Éxito en la misión espacial conjunta de la NASA y SpaceX. Los dos astronautas de la cápsula Crew Dragon abordaron el domingo la Estación Espacial Internacional. La escotilla entre las dos naves se abrió a las 17.02 GMT y poco después los astronautas ingresaron a la estación, donde se reunieron con sus actuales residentes, el astronauta de la NASA Chris Cassidy y los rusos Anatoly Ivanishin e Ivan Wagner. Doug Hurley, de 53 años, y Bob Benken, de 49, que despegaron el sábado en un cohete Falcon 9 desde Florida, son los primeros astronautas en llegar a la estación espacial gracias a un vehículo de una empresa privada. El primer contacto y acoplamiento con la estación ocurrió a las 14.16 GMT, algunos minutos antes de lo previsto, cuando la estación orbitaba a 422 kilómetros de la Tierra sobre la frontera entre Mongolia y el norte de China. El viaje de la cápsula fue de unas 19 horas a velocidades de 28.000 kilómetros por hora previo alineamiento con el plano orbital de la estación espacial. y una delicada maniobra de desaceleramiento para acoplarse. Se trata de la primera vez en casi una década que una nave estadounidense tripulada logra completar esta maniobra, ahora con colaboración de empresas privadas. La misión llamada Demo-2 pone fin al monopolio gubernamental de los viajes espaciales, y como ensayo final, permite a la NASA certificar a la cápsula para realizar a partir de ahora misiones tripuladas regulares. El presidente estadounidense Donald Trump volvió a mencionar su intención de volver a posar un astronauta estadounidense en la Luna en 2024 y de concretar una eventual misión tripulada a Marte.